Música Saludos amigos, nosotros somos La Mascatesta Ya somos parte del documental Detrás del Rock, espero que La banda ya esté ahí ansiosa de tenerlo Hay muchas bandas hermanitos, muchas bandas Que andan ahí dándole duro de todos los Géneros, entonces los invitamos A que vayan a esta Premiere, ahí chequen Las redes de Detrás del Rock y también Chequen nuestras redes Mascatesta Oficial para saber Un poco más de nosotros Gracias Música Música Música